¡Suscríbete! Cerda. Puto caso. Eh... Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Está que me dijo lo que te diga, no tenemos que grabarte y hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? Mira, Diego. ¡Vamos, corre, corre! ¡Tenemos que salir! Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre.